Pero has movido el sitio, ¿eh? La han... Lo han intentado mover Creo que me acabas de llevar por delante a alguien Bueno, llegamos Yo soy una perra con odio ¿Cuál? Estoy todo mal ¡Ojo ya! ¿Aquí no está entrando un machete? Un puente americano o algo así de sobra, ¿no? O solo tengo pistola Yo sí, pero no la tengo aquí Es que me olvidaba bajar el arma ¿En serio? ¿Otra vez? Otra vez, es que deja el machete y se me olvidaba coger Es que no Yo desde la raíz no le he cogido otra más No le he cogido nada más Pero cabrones, vosotros cuando salís os preparáis un mínimo Bueno, a ver, vaya pregunta de mierda, veo que no Claramente no Yo sí O sea, Kira, de ti me esperaba que sí, pero... Ella es un kiosco andante ¿Porque yo no soy como tú? No, no Escúchame, kiosco, ¿no? Se llama Aprender a Sobrevivir Para que ya te vaya, ya me he salvado Para que ya me cura ¿Ya está? ¿Tú sabes lo que es literalmente tener que prepararte para ti, para tu hijo y para tu marido? Si me parezco a una madre de estas antiguas Si me parezco a una madre de estas antiguas Pues ya sus años tienes, cariño Pues mira, en vez de hamburguesa le preparas un sanguichito Si no tienes, te lo soy yo ¿Cómo lo sabes? En cuanto te has quitado el sitio ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces, cabrón? En cuanto te has movido Un poco de base No sé, porque asumes que iba a... ¿Puedo pillarme? Pues no sé, porque ha pasado el retrovisor Errasándome el glario, la verdad Venga, preparen todo Los albaritos, las oqueras Hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Cuanta agresividad Tiene que pegar Tiene que pegar A ver A ver, agresivo 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 el león Agresivo ¿Has hablado? ¿Qué coño has dicho? Es agresivo Agresivo Ah Es que cuando quiere hablar En plan En mal Eh Coge y pone acentito No, ya, ya, ya Aló, chachota ¿Cómo andas tú por aquí? ¿Cómo andas tú por aquí? Eh... Me voy No, de verdad no Alguien Tiene una de las grabaciones de... de Barbie ¿Eh? 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 No sé qué se dice de Barbie por ahí La película ¿Eh? Barbie la película ¿Barbie? ¿Pero cuál de Barbie? Barbie la... la... la película que salió? Hace ya tiempo Ah, vale No Espera ¿Por qué? Yo no quiero ver ¿Hablas? O sea, ¿hablas de la película de Barbie? Life... Action o algo así Sí ¿Eh? Asco Pero hace tiempo... Pero hace tiempo no Es la nueva Y no da asco, vaya Es una sátira literalmente a las Barbies de los años 80 Es más, está la Barbie que en verdad no es Barbie Que es una muñeca embarazada Pero... pero... ¿No se llama Barbie? Cuando... cuando hice... cuando hice nueva nueva relativa, ¿no? Quiero decir, o sea, dudo mucho No, no, no lo han sacado hace no Hace... Hace nada, pero... 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 No me jodas... no me jodas que siguen haciendo películas incluso después de la Apocalipsis Eh, si Ya me jodería Los refugios hay que detener a la gente Joder a los niños que queden de nuevo Ya me jodería En plan, o sea, no película La verdad que trabajar en medio de la apocalipsis La verdad que no petece, pero es que lo que Bueno, si que es cierto Que desde que pasó esto Entonces las pelis de zombies Es como ya muy cliché, ¿no? Si, eso sí Es como, eh, eso sí Pensarlo así En extras, ¿se han ahorrado mucho? A ver, sí, eso sí A ver, ahora A las pelis dicen que tienen un poquito más de cuidado Eh, ya, sí Eso es lo malo Sí, el otro día oí que un actor famoso japonés Se infectó porque no tuvieron cuidado con los zombies Bueno, pues a partir de ese momento El protagonista se convierte en zombie Claro Yo creo que los sedes Sería el guión, el zombie lo tiene un poco complicado La verdad Bueno Bueno, eso Que la película de Barbie Solo queda media hora de peli La película de Barbie nueva Es bastante guay Por lo que sé Tipo, a ver Es que hay una confusión Sobre todo Porque, a ver Os explico Eh, hay personajes Que no son Barbies O sea, que pertenecen a Mattel A la compañía Pero que no son Barbies Me explico en ello Eh, a ver Hay una Barbie que en los 80 70 Que estaba embarazada Pero no es Barbie O sea, es de la gama Barbie Por favor ya Amigo de Barbie Es Barbie ¿Qué pasa? ¿Has hablado tú de Barbie? Atenta a las consecuencias Pero aquí quiero ver la película Bueno, y luego cuando tengas que ver a la Barbie No sé qué Barbie no sé cuántos Y de repente Ken Otro Ken Sigue siendo Ken Es el mismo Ken Hay una teoría muy divertida De la película de Barbie Antigua De las antiguas Que es que Solo cuatro de las Eh, literalmente Doce películas de Barbie Son de La vida de Barbie Porque en esas películas O sea, en las películas generales de Barbie Pone Barbie en Barbie Eh, se vuelve Barbie Mientras que En las películas mencionadas Simplemente pone Barbie Seca Es divertido Son teorías Bueno, yo creo que ya He reunido demasiados ¿No? Este hombre no ha puesto Las fogatas Sí, están ahí puestas Yo no las veo Falta una Álvaro Le ha dado Un parraque mental Álvaro Con tanta Barbie Ha sido él El que me ha provocado No, no, no No hay razón Tienes Yo solo he Soltado datos Tore Es como los vídeos estos antiguos De ¿Sabías que? Sí, sí Tal cual Que nunca se ve Pero siempre que hay alguno Típico vídeo de Tres de la mañana Alvaro ¿Dónde vive Esta fogata? ¿Dónde vive esta fogata? ¿Dónde vive esta fogata? Álvaro Me cago en tus muertos ¿Por qué? Pon una puta fogata Pero hay que apuntó una ¿Ah? Sí, sí, sí Ahí, sí Ahí, sí Ahí, vale Ya la veo ¿Dónde? No la veo, eh Ya los he tenido Todos bien agrupaditos Disparen al aire Ahí Álvaro ¿Dónde estás? Polina música Pero mi mente No, no Acabo de petar Mi mente Ayuda Ayuda Ayuda, coche No me puedo mover No me puedo mover I think plastic Fantastic Dios mío ¿Qué cojones me está pasando? No ¿Cómo son? ¿Cómo son? Te pasa por poner a Barbie Peque, no lo escucho Peño Pegamos al pito Pero para acá No para dos zombies Le dije que he pegado un tiro a la pierna Al que esté al lado Disparen Disparen ¿Tenéis benditas? ¿Claro? ¿Qué? Te veo quemándote ¿No te has quemado? No, frío Es que bueno Cada uno Yo que sé Algunos Algunos beben para calentarse Otros Arden Que sí O sea ¿Combustión espontánea Y ataba por culo? Más fácil además Bueno, a ver Más fácil no sé Pero Es rápido Te echas un poquito De que no sé Eso sí O sea Rápido es Rápido que eso No hay nada Ahora Solo lo puedes hacer Una vez en la vida O no A ver Depende como lo hagas también Claro Pero si lo haces Es como esto O no Solo O no O no O no O no O no O no Como tienes que dejar La escopeta Recuerda Y ya Bueno JJ No te la he devolviado Pero a mí Que por cierto Álvaro ¿Tú te sabes Alguna zona de pesca De puta madre Que no vayan zombies Y tal? Ah, yo tengo que hacer Yo tengo que hacer una cosa Las plataformas Ah, vale Sí, vale Ya sé dónde Pero dime Te tengo que hacer una cosa Te vas a la playa Con un coche No, no lo es Te pones un cerquita De la playa Si no vas muy cerca Y puedes pesca Y puedes pescar Y puedes pescar Y no te molestar Pues te quiero mucho Yo lo hice el otro día Pues lo digo Vale Yo lo iba a hacer Con una furgo No lo es Hay un montón de gente Que lo ha preguntado Pero no lo es No lo es Yo también me raya Al principio De hecho yo Con Egodic Terminé Fatal En su momento Porque Bueno Diferencias Tengo unas ganas De hacer ya Los cócteles Molotov Y decir Toma por culo Vale Chove Eso sí Yo ya no sé Ni cuánto acero He conseguido Hoy ¿De dónde Que no han salido Todos esos? Sí Vamos La mujer esta Se ha cazado mucho Del culo Mejor Mejor O entre las piernas Eh Mejor Me callo Las piernas Me callo Sí Mejor Mejor Entre las piernas Solo me sale una cosa Bueno Dos ¿El qué canario? No Ese es adoptado Des adoptado Es la de Tirpiz Y el apoyo de Alex Pero bueno Un momento ¿Cómo que salir? Hija de ahí sale Todo el rato ¿Cómo que entra La pierna Antes de salir Sí Si la apoya Dios ya Por Dios ¿Algo que contar? No haber empezado Ya por favor Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Sí Todo mal Todo mal todo mal Todo mal Todo mal Todo bien Todo mal I Vale Vale Vale, y para los peces dorados por cojones Necesito el cebo, ¿verdad? ¿O sigue...? No tiene por qué tratar, tratar más en pescar los peces dorados Vale, vale, vale No, lo digo porque tengo un vago recuerdo De que realmente no hace falta Y la probabilidad no... Y que la probabilidad no es tan... Es tensa Es recomendable porque es más rápido Que pesques cosas entonces Pero claro Y el cebo se consigue en la misma playa que está al lado del refugio Sí, 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 sí No, eso sí que lo sé Eh... Sin prisa no tengo tampoco No, eso sí Pero claro que este va a ver Que paso el maestro ¿Puñez...? No, no, no. No, no, no. ¿Canario? Venga, para arriba y pego un par de tiros. ¿Los pego yo? A ver si me cuentan los zombies. A ver, los zombies no al aire y pego un par de tiros. ¿Puedes que lo haya liado un poco? ¿Qué has hecho? Nada, prenderle fuego antes del tiempo a los zombies. Ah, bueno. Mientras que no prendas fuego a nadie. Se va a liar, eh, algo. Álvaro, te la juegas. Álvaro, te la juegas. Y de hecho De tu grupo Tu personaje cual era Porque erais tres Y no se porque Siempre me hacía un lio Merda Vale 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 Es que luego estaba el que siempre iba en traje Que creo que se llamaba Malboro Creo Luego el que tenía dos siglas Creo que era Creo que no era PJ O si era PJ Me va a dar A ver Si Lo que 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 es o rj era rj, vale vale porque me suena mucho más a haber dicho rj algo así sabes adiós como lo que si pues ahora no es tan necesario lootear pero esta gente está haciendo hordas y para hacer hordas prefiero estar en los coches porque a mi personalmente me sale más rentable por lo que consigo y tal eh, si claro las chapas eran lo lo de las raids ¿no? ¿te refieres? ¿o qué chapas? la de las dos misiones si, 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 si siguen de hecho hay otra o de ¿Está agrupando? Por favor, gracias En plan, antes solamente había una Y esa se ha remodelado por completo Y hay otra Álvaro, ¿tienes para disparar o...? No Para yo Pero tú, ¿de qué tienes...? Ah, bueno, claro De las misiones de matar zombies, ¿no? Es que disparar al pie a uno que es de la hoguera No los tienes que matar Eso intento Se ha caído la hoguera Si, si, si Pasa de vez en cuando Intenta examinar un poco No, no, no... Toma Está acelerado Y por algo, niños Es importante tener dos fogatas ¿A ti no te hicieron un PKT ni nada, o qué? Yo no tengo fogatas Y no sé ponerlas Que la ponga Alex Yo me los llevo de aquí Jodido Ah, no, no estoy jodido A correr los Lakers Ahí es donde se nota que a mí me lo hicieron con rabia, tío O sea, no le hicieron un PKT a ninguno Me lo hicieron a mí Yo también digo tú La que van a los cuantos Gracias por ver el video